Hola amigos, amigas, se termina el 2018 y este año la música estuvo muy conectado a lo que platicamos y vimos alrededor de series de televisión y películas. Y por supuesto uno de los fenómenos que no podemos dejar de comentar es el de Luis Miguel, la serie. Una serie que nos dio mucho que platicar, que por parte de Netflix nos refirió a un formato de consumo al que no nos tenía acostumbrados, mientras su tradicional manera de presentar las series es estrenarlas por completo y que la gente pueda decidir verlas o no en un solo día o en varios días o en varias semanas. Pues bueno, aquí teníamos un episodio cada semana que definía de cierta manera la agenda de conversación alrededor de esta serie y de las series de televisión en general en México. Y que por otro lado, de manera muy interesante, pautaba la programación de plataformas de música por streaming, como es el caso de Spotify. Y las canciones más escuchadas de la semana tenían que ver con el capítulo que acababa de ser proyectado. Una dinámica, una sinergia muy interesante la que se dio, pero que por supuesto puso a las canciones del cantante mexicano por los primeros lugares, en los primeros lugares del año, ahora que llegaron estos conteos de todos los usuarios y de algunos países en particular. Pues bueno, ese es uno de los fenómenos que podemos comentar. Estaremos platicando de varios más alrededor de la música y estos otros formatos de entretenimiento como el cine y la televisión.